ahora se sabe que el gobierno municipal ya cuenta con un proyecto para mejorar la imagen del centro de gustarías en bahía de bandera nayarit debido a que el abandono en que se encuentra la calle pacífico da un pésimo aspecto a la vista de los turistas que visitan esa comunidad turístico costera se trata ni más ni menos de la calle de los restaurantes de playa más emblemáticos de ese poblado y que genera más flujo de visitantes pero por el momento lo mejor es caminar por la playa que por esta fea y oscura calle en ese sentido el director de obras públicas hugo ortega nos platica que para esa calle ya se tiene un proyecto de recuperación y por cierto nos dio los detalles escuchemos el año pasado venimos trabajando sin quitar el dado del renglón sobre este actuar ya en esa calle fue de cuando hicimos un sondeo de todos los pueblos y todo y sabíamos que esa calle sí le duele mucho a buserías y al municipio este entonces sí la tenemos contemplada en un listado para proponerla para el presupuesto de egresos y todo este para el 2021 al observar esta situación notamos incluso el poco interés de los comerciantes locales quienes difícilmente tienen el interés por barrer el frente de sus negocios por esa parte de la calle incluso las ventanas al mar en esta zona están en malas condiciones pero hasta en ese rubro están tomando en cuenta la situación escuchemos la mayoría de que se van a rehabilitar este son las ventanas de de bucerías déjenme checar si se iniciaron ya este día o desde la semana pasada pero ya estábamos en esos asuntos nada más que liberando el recurso para la mano de obra y material entonces eso es un recurso de sofemat y pero se van a solamente rehabilitar las porque uno ya tienen me parece que la de agustín melgar o la javier mina no me acuerdo este casi todas pertenecen a la zona de doradas que hay unos muros de contención ya colapsados este rampas también que están colapsadas entonces todo esto se va a rehabilitar el director de obras públicas municipales dice tener conocimiento de esta situación y por eso ya se coordinó con el director de servicios públicos municipales ascensión gil para realizar los trabajos de limpieza correspondientes en esa calle y por su cuenta esperan reparar la peligrosa alcantarilla del drenaje pluvial dañada en ese sentido dijo que por el momento para iniciar las obras primero se tiene que llegar al presupuesto del próximo año 2021 y de ahí arrancar con los trabajos con imágenes de itzia rodríguez y reporteros de cps noticias alberto garcía